Vuelve Baro Bueno, Balón que va a cruzar la mitad de la cancha, la va aguantando bien con el pecho, Hugo Lobo lo tocó para el medio para que aguante de Sábato, de Sábato hacia el fondo para Ortiz, Ortiz toca por el medio para Cabral Cabral, descargando hacia el fondo para Domínguez, sale con la pelota Domínguez, va a cruzar la mitad de la cancha, aún no, no presiona Centurión, fue a corto, toca tres por el medio para de Sábato, de Sábato abribe el terreno para Augusto, toca para el ocho, el ocho va descargando para el cuatro que gira Peruzzi, Peruzzi jugó para que aguante bien la pelota, Prato, Prato para Augusto, Sevilla y Vélez para la derecha, piso al área centro y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Suba lo hizo! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Qué jugada hicieron por la derecha, mamita querida! ¡La fueron buscando! Con Augusto Fernández de Bordeaux, metió a la raza de fondo, gran centro, el Pocho y Suba como vino a la carrera, sacó el zurdazo, rompió el arco Sebastián Saca, gana Vélez en Avellaneda, porque el Pocho tiene una zurda fantástica, como en los viejos tiempos, y Suba metió la zurda, mete el gol para Vélez, gana el portín frente a la Academia, y Suba lo hizo, Vélez uno, Racing nada. ¡Gol! 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 Y el fútbol tiene estas cosas, Racing estaba más cerca, había tenido sus oportunidades, por impericia propia, por Barovero se los había perdido, apareció la experiencia de Augusto Fernández, para desbordar al fondo de Racing. Y ahí va el nuevo Dani, centro que vino, cierra arriba, con un golpe de cabeza, todo su sorroba. Para meter el centro, la dejó pasar Óvolo, e insúa, de zurda, cruzado, para dejarlo a contrapierna, a Sebastián Saza, pone a los 37, el 1 a 0 para el conjunto de venir. El Sabalero va con Pozo en el arco, Caire, Pelegrino, Alcoba, Uribarri, Moreno, Prediger, Bastia y Mugni, Higuaín y Fuertes en su despedida, mañana a las 3 de la tarde, con el arbitraje de Beligoy. ¡Ah, Valentín se viene, vio la pista, el fútbol empala, toca para Pariña, rebota justo a tiempo, el Cabral nuevo centro, vio la guitarra, ¡Gol! 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 ¡El terrible Pichu lo hizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Academia lo hizo! ¡Fue Iván! ¡Se transformó en terrible Pichu! ¡Grandes bordes de viola! ¡Lagua apió la pelota para la derecha! ¡Metió un centro apretado sobre la raza de fondo! ¡Y apareciendo por el costal izquierdo! ¡Como un ave fénix! ¡Resurgiendo entre las erizas Pichu! ¡Pichu metió de palomita! ¡De arrozco metió a la frente! ¡Y empata el partido de la millonera! ¡Cuando Racing no tenía ideas! ¡Cuando no era claro dentro del campo del juego! ¡Corajeada, guafiada de viola! ¡Centro! ¡Remetida de Iván! ¡Pichu marca el empate! ¡1 a 1 el encuentro de la millonera! ¡Pichu lo hizo! ¡Vol! ¡Fuera a los 3 al 3 y a 3 y a 3 y a 4! ¡Fueguen al 37 siquiera porque... ...en el primer tiempo, a los 37, el gol de Vélez! ¡Va y suba, se mete contra el área! ¡Raya de fondo está aquí de arco y corre a fondo! ¡A la Academia lo empató! ¡A ver, explícame, casi a Pichu por aquel costado! ¡Sí, te decía! y a los 37 del segundo, el empate cruzó toda la cancha en diagonal fue a buscar el centro atrás de Viola, Viola en asistidor y Piyul por el segundo palo en palo, meta abajo contra la derecha de Baromero sacude la modorra de la gente de Racing Vélez estaba afirmado, tranquilo casi que lo tenía asegurado apareció Piyul, donde nadie lo imaginaba el resistido por la gente de Racing y la igualdad 1 a 1 a 8 del final 1 a 1 el partido, lo ganaba el conjunto melezano con gol de Izuba lo empató recientemente, Iván Piyul se durmió en el fondo el gol de Vélez, centro atrás, Augusto gol gol Fernández lo hizo gol gol del Fortín ah pero que error hicieron en el fondo lo de Racing le regalaron la pelota por el fondo se durmió la defensa de la Academia la peleó hasta el final la fue buscaron hombre de Vélez la luchó contra el fondo la guapió, metió el centro apareció solo por el medio Augusto Fernández tocando con el arco libre luego de la guapiada de Ferreira pone el segundo para Vélez, lo hizo Augusto gana Vélez sobre el final del partido en 42 y pico Vélez le gana Racing 2 a 1 Augusto Fernández el autor del gol grosero error de Marcos Cáceres cubrió la pelota con el cuerpo la siguió Ferreira, le ganó la posición increíblemente se miraron los defensores de Racing, el centro atrás la aparición del mejor jugador del conjunto de Liniers de Augusto Fernández con todo el arco de frente y casi vacío para poner el 2 a 1, silencio en Avellaneda en 42, Vélez está llevando la victoria